Sí. Hola Dalmacio, buenas tardes. Hola, buenos días. Buenas tardes, mejor dicho. Bueno, bueno, esto da igual que sea. Buenas tardes, buenos días y buenas noches, según la gente cuando lo escuche. Ah, bueno, de acuerdo. Sí. Pues, ¿qué tal la semana? ¿Todo bien? No, en particular. Viendo cómo se desmorona todo. Y cómo dejan al Dr. Sánchez y al otro apoderarse de todas las instituciones. Ya veo, ya. Pues, bueno, empezamos el segundo programa de la Cátedra de Dalmacio. Como ya dijimos en el anterior programa de presentación, tenemos a donde Almacio Negro para ayudarnos a analizar los temas de actualidad y atemporales. ¿Qué más creo que nos pueden afectar desde la óptica de nuestro movimiento, cuyo objetivo es alcanzar la libertad política colectiva? Pero, como siempre, para llegar a cualquier sitio, lo primero es saber desde dónde se parte, desde dónde venimos, dónde nos encontramos ahora. Y a partir de ahí es más fácil trazar el camino hacia el objetivo final. Es muy necesario el análisis y la reflexión en estos tiempos. Y para no dar pasos en falso en la acción y no convertirse en un mero activista, ya digo, esto es esencial. Por eso es un lujo contar con su sabiduría, como ya siempre digo, cada semana. En esta ocasión me gustaría centrarme en la dicotomía que tenemos entre libertad y seguridad que es una frase muy célebre también de Benjamin Franklin, ¿no? El que renuncia un poco a su libertad por un poco de seguridad, pues no merece ninguna de las dos cosas, ¿no? O algo así, ¿no? Era la frase, don Darmacio. Sí, algo así, pero hay otra frase de Shakespeare que dice, security es el principal, no recuerdo enemigo de los mortales. Eso es verdad. La seguridad es el principal enemigo de los mortales. Eso es verdad. La seguridad es necesaria. Pero la misión de seguridad, la francia de seguridad puede llevar a la muerte de la libertad. Es lo que ocurre en los estados totalitarios. En los estados totalitarios, en realidad, lo que prometen es la seguridad total, completa. Y a costa de qué? A costa, evidentemente, de la libertad. Ese es el problema, es un binomio, una dialéctica, la seguridad es necesaria. Pero la libertad parece que es la condición humana, es un presupuesto de la naturaleza humana. Y el problema de la política es justamente equilibrar la seguridad y la libertad. Y el problema siguiente del poder político es que el poder político no se exceda estableciendo medidas securitarias. Es decir, el tercer problema es el de la erótica del poder. El que tiene el poder quiere siempre más poder como en el tango. El tango aquel de... El que tiene uno quiere tener dos, el que tiene dos quiere tener tres, el que tiene cuatro, etc. El problema es el problema. El equilibrio entre seguridad y libertad es el centro de la política, el problema capital de la política. Sí, yo percibo cuando hablo de la libertad política colectiva como el descubrimiento de don Antonio en el sentido de la fundadora, digamos, de una verdadera constitución, el punto inicial de la libertad política colectiva, su único fin y su única razón de ser era la libertad constituyente. Percibo que cuando se habla de esto con personas que no están familiarizadas con estos términos, hay un miedo a la libertad. Y eso también es preocupante, ¿no? Porque, como bien he dicho, debería ser una condición humana irrenunciable la libertad. Es el presupuesto. Es lo que distingue al ser humano de los demás animales. A veces se dice la razón, ¿de acuerdo? Pero la razón tiene que ver con ello. Es la libertad. Los demás animales no son libres porque tampoco tienen razón para discurrir, etcétera, etcétera, y se rigen por los instintos. En cambio, el hombre, como dice, por ejemplo, Dinter Andes, no tiene instintos. Los instintos han desaparecido. Pueden aparecer otra vez, como está ocurriendo hoy con la homosexualización de la política y de la sociedad. La hipersesualización quiere decir la sexualización de la política y de la generadora. Y se acude a la sexualidad para dominar, al instinto para dominar, a potenciar los instintos. Lo decía ya en un libro que le gustaba mucho a Antonio, y precisamente, que es el de la sentidumbre voluntaria, o el contra uno, que para él era un libro magistral con razón, que planteaba ya estos temas. Es así. El hombre es un ser libre, con naturaleza. Y es libre porque es moral, todo está unido. Sin moralidad no hay libertad, porque la moralidad implica elegir entre el bien y el mal. La seguridad absoluta acaba con la conciencia, acaba con la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. No hay más bien que el que dispone los gobiernos totalitarios. Esa es la ciencia donde vamos, además, aquí en España. Curiosamente, en Europa no se ha llegado a tanto, pero en España es a donde estamos yendo y nadie se mueve, a nadie más le importarle. Eso es lo que quizá más miedo o pena puede dar, que la sociedad esté tan paralizada por el miedo, por la servidumbre voluntaria. ¿No? Es un poco... Sí, pero es que las sociedades son un conjunto de instituciones. Hay instituciones más importantes y menos importantes. En Europa, en el mundo occidental, la institución más importante desde el punto de vista de la naturaleza humana, de la auténtica naturaleza humana como naturaleza libre, son las iglesias. Y las iglesias están completamente calladas o están en contra. Con el mito de la justicia social, etc., dejan de hacer los gobiernos, los secundan, y en España, por ejemplo, no hay en este momento ni una institución, empezando por la iglesia, que defienda las libertades. Ni una. Sí, sí. A los escritores, por ahí, que dicen alguna cosa, Antonio, era... En el fondo, todo el pensamiento de Antonio es mal sentido. Era el pensamiento de la libertad. Y por eso toda la idea de la libertad colectiva. Porque yo no soy libre, es la idea de que yo no soy libre si los demás no son libres. ¿Cómo voy a decir yo que soy yo libre? Bueno, se podía ir a Hegel, que decía que en otros tiempos había uno solo libre, que era el emperador o el gobernante. Luego, con Grecia, aparecieron varios que eran ya libres. Y luego, en Europa, con el cristianismo, apareció la idea, con la armonía procesada, concretamente, de que todos los hombres son libres. Pero eso está desapareciendo. Por ese principio moral del cristianismo, en cierto modo, de que todos somos hijos de Dios, ¿no? Claro, imagen de Dios. Y la imagen de Dios. La imagen de Dios. Dios es un ser libre. Los teólogos no discuten sobre la libertad e indiferencia, libertad e indiferencia de Dios. Bueno, eso es un problema de teología. Pero el cristianismo, que es la base de la cultura occidental, con el decente griego y el decente romano. Cuidado. En Europa es el cristianismo, el cristianismo lo está embarriendo con la anuencia de gran parte de la iglesia, o de las iglesias. Tanto me refiero, tanto a las protestantes, como a la católica, o las católicas, en el sentido de que hay variantes, la iglesia no hace de su cuestión, con razón, pero hay variantes en cuestión de culto, etcétera. Salvo la ortodosa. La ortodosa es la que parece que se mantiene, la única que se mantiene firme. Las demás, pues parece que no, que están pensando en la justicia social, en la inmigración, en no sé cuántas cosas, y la libertad les tiene sin cuidado. Sí, esto es una cosa muy importante también que me gustaría puntualizar, que don Antonio era un ateo, un ateo declarado, pero... Él era un ateo religioso, le decía yo, si se acuerda que... Y yo lo decía, incluso lo hice en algún debate, en esos que hacíamos, que era un ateo religioso y yo era un ateo político. Sí, porque al final, de lo que se trata es de observar la realidad y analizarla tal y como es. Una persona puede no ser creyente, pero no puede obviar... Es el realismo... No, él no tenía nada en contra, y cuidado, al revés. Él, no sé si lo dijo en algún programa cuando hablábamos de esos temas, no recuerdo ya, o lo hablábamos luego nosotros, no, eso ya lo recuerdo. Bien, pero... él decía que no tenía absolutamente nada en contra, él más. Para el derecho, era el fundamento del derecho, era el derecho romano y el derecho canónico. En eso insistía mucho. Creo que lo ha dicho en muchos sitios, y muchas veces, creo que lo tiene hasta escrito. Es la base, porque el derecho es el que garantiza las libertades. Y una preocupación de Antonio era la destrucción del derecho. Que el derecho se estaba convirtiendo en legislación, en política jurídica, o algo por el estilo. Es decir, como dicen los alemanes, Dregts, el derecho es la prostituta de la política. Es lo que está ocurriendo hoy. Lo estamos viendo en España. Decretos, leyes, etc. Es el prostituto, el derecho del prostituto, no hay derecho ya. El derecho está desapareciendo. Hay algunos tribunales que a veces no mantienen. Todavía el principio, los principios del derecho, etc. Pero en general, se hace aquí lo que le da la gana a los gobiernos. Desde el principio de la transición. Empezando por el invento del Estado de las Autonomías y todo lo que sigue. Sí, no, esto es una cosa muy... Desde siempre, ¿no? Don Antonio, desde el principio, desde antes de la cristalización de este régimen, lo denunció que lo que nos iba a ocurrir y estamos viéndolo en nuestras propias carnes al no haber una separación de poderes, al haber habido una reforma del antiguo régimen, del anterior régimen, y que mantenerse en un solo poder dividido en tres funciones. Pero, ahora se está viendo claramente, ¿no? Como solo hay un verdadero poder que cuando lo desea, pues toma las riendas. Una particularidad, que es que el poder es único, pero está dividido en autonomías. De manera que el Ejecutivo no está unido, está dividido entre el poder del gobierno central y el poder de las autonomías, que son como pequeños estados. El judicial ocurre lo mismo, el legislativo ocurre lo mismo, las autonomías legislan también. Si hay condiciones de subordinación a la legislación superior, salvo en Cataluña que no la afectan, por ejemplo, en el País Vasco apenas tampoco, aquí lo que se implantó fue el liquidar la nación. Sí, a través de una atomización, creando unos estados pequeños, unos pequeños estados que son las autonomías que tienen, reproducen los mismos, los mismos errores o no sé si llamarlo errores, las mismas aberraciones, ¿no?, de política. A veces inconscientemente también hay que hay que decir la verdad, a veces inconscientemente por la misma lógica del poder, el poder tiene una lógica y por la misma lógica del poder, pues, sin darse cuenta, pues, muchos políticos, pues, llegan a, hacen lo que están haciendo, otros no, otros que lo que quieren es el poder, bien para hacerse ricos, como es obvio en algún partido político, que es el partido de los que aspiran a hacerse ricos, nada más, a costa de los demás, y que no creen en nada, el partido socialista también inculen eso, general, no sé, hoy lo que hay es la oposición entre el socialismo en sentido amplio y, dígase, que es una religión, el socialismo es una religión, no sé si lo mencionaba yo el otro día, de que hoy lo que hay es una lucha entre religiones, que se presentan como ideologías, hay un libro que yo recomendaría a los lectores, que lo trata bastante bien, hay varios, no es el único, Guardini, lo vio hoy y otro mucho, pero hay uno que yo recomendaría que es Misa Negra, Misa Negra de John Gray, que lo dice casi al principio, lo que está ocurriendo ahí no es más que una fase nueva de la lucha eterna entre las religiones, y es así, ¿qué es la ideología de género? La ideología de género para muchos es una religión, igual que la ideología, no sé, cualquier otra, el ecologismo, también, es verdad que hoy se mezcla también otra cosa y se mezcla el negocio, son los que inventan esas ideologías y se benefician de ellas y luego una masa de ese antigeno que les sigue, que les convence y les sigue la demagogia, democracia hoy no hay en Europa en absoluto, en el mundo occidental, quizá en Estados Unidos y veremos lo que pasa con las elecciones del 3 de noviembre, el 4 de noviembre, vemos lo que pasa ahí, pero en el mundo occidental hoy realmente está desapareciendo la, está triunfando el socialismo, la religión socialista, que poco a poco, y ya digo que muchas veces sin darse cuenta inconscientemente por misericordia, por amor al prójimo, por lo que sea, porque el socialismo no es más que una inversión del cristianismo, es una inversión secularizada, radicalmente secularizada, es lo que hace, por ejemplo, cuando Marx dice las elecciones se lo pian el pueblo, de acuerdo, pero el marxismo se ha convertido en otro opio del pueblo, para muchísima gente, mucha gente sin darse cuenta, gran parte de la gente sin darse cuenta es marxista, también. Pues, para tratar de seguir con este formato de breve llamada, me gustaría retomar un poco y cerrar el espacio de hoy con el, con este contexto del COVID que hemos empezado con libertad contra seguridad, parece que ese miedo que se está inoculando para controlar, ¿no? Es un poco lo que deduzco de todo lo que he comentado, se está utilizando en este caso la salud contra la economía, ¿no? Parece, o eso me parece a mí, no sé si lo... Sí, bueno, es lo que se quiere contraponer, es que ante todo, sí, pero veremos cuando la economía se hunda y entonces la gente pase hambre y se muera de hambre. Aparte de que hay un problema muy grave que está ocurriendo en las consecuencias psicológicas del confinamiento, que pueden ser muy graves, están aumentando los suicidios, se oculta, como se oculta cuando, igual que se oculta cuando un, el rey cometa la atentada de su musulmán, que se oculta en toda Europa, que es un musulmán, sí, ha habido la atentada y tal, pero se procura ocultar que sea musulmán, de la misma manera se oculta los suicidios que en España están aumentando y entre gente además relativamente joven. He leído en algún sitio, no sé si es verdad, son de esas noticias que se dan, yo no sé si es cierto, que están aumentando los suicidios entre gente que vende 25 y 30 y tantos años, quizá por la falta de trabajo, la falta de horizontes, la falta de perspectivas. Yo puedo dar un dato al respecto personal y cercano de que tengo conocido un amigo del guardia civil del guardia civil de rescate que se dedica muchas veces a recuperar cadáveres de personas que se han suicidado en puentes o en la sierra y dice que se ha multiplicado exponencialmente estas situaciones, casi a diario. Sí, yo he leído que está aumentando en esa etapa de más. Cosas que ocurren en toda Europa, pero por lo visto en España es donde más. Estamos, es que es eso que la seguridad, entre otras cosas, el exceso de seguridad aburre a la gente también y el aburrimiento puede ser una causa también de los suicidios, la falta de futuro, la falta de visión. de la perspectiva, de que no hay perspectiva ninguna y el aburrimiento. Hay un libro muy interesante de S.A.C. Martín que uno de cuyos temas centrales es que el aburrimiento y el cansancio son una de las mayores fuerzas históricas. La Unión Soviética se hundió porque la gente estaba ya aburrida, cansada y aburrida. del poder totalitario que intervenía en todo, legislaba todo, se metía en todo y fue una de las causas fundamentales del hundimiento de la Unión Soviética. La implosión, que fue una implosión, que nadie la hundió. Es verdad que el Papa Juan Pablo II, Reagan, el Thatcher, sobre todo ellos tres, hicieron lo posible, pero se hundió desde dentro, no desde fuera. Pues me parece un buen final para el espacio de hoy y bueno, voy a dejar una pildorita para la semana que viene ya que tenemos aniversario de nuestra falsa constitución que vaya pensando sobre el tema y en contraposición a la falsa constitución del 78, también la falta de conciencia de lo que para los españoles o para la gran mayoría de los españoles falta de conciencia de lo que es España, que me parece que es un gran mal que sufrimos. No, es eso, es una Unión Europea que está en contra de las naciones y hay esos movimientos que se llaman populistas, hay que distinguir los populismos, bueno, eso sería, no quiero extenderme porque tiene que cortar, pero los populismos hay que distinguir entre los que reclaman la nación y los populismos que realmente son como el del Peñito Sánchez o el del Pablito Iglesias o cualquiera de estos, que es la magoja pura. Sí, pues lo he dicho, don Dalmacio, un lujo como siempre, muchísimas gracias por atendernos y hasta la semana que viene a todos. Muchas gracias a ustedes, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Adiós. 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 Adiós.